Música 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 y aaa y mientras es que alguien se define, y no tiene nada, pero.... y si no hay gente odia que se va a decir que a día, no hay un punto de vista que esto práctica no es que no, pero tiene que ir a la gente, que no es que esto se espera a ser un punto de vista, el fin de conciencia. Hay gente que conocer a este Cristo, la Divina enseña que éramos en el límite con Dios, en el límite con Dios. Y no es para que nada más que el Cristo no está en el límite, no es para que nos acompañe. Pero, estamos en el lugar de cómo, estamos en el lugar de pensar, como estamos en el Señor. Si, en el final está en el caso de que, en cada experiencias que estás en un día, en la fuga, en el lui. La familia, la familia, la familia, la familia. Oye? ¡Pum! Vamos a formar 5 días. Formar 5 días. Yo puedo decir que las personas no tenemos, yo quiero saber portar muchas familias, a las nuevas mujeres en las que sepas. Pero eso es lo que más sucedemos en el segundo momento. Entonces dicen, porque siendo enemigos, nosotros, somos reconciliados con Dios por los muertos de su hija. Entonces para tener reconciliación con alguien, alguien necesita qué? Por ejemplo, si está hablando con alguien, alguien necesita un memorador, alumno que necesita esos estudios, los que les pasaron y la confianza y morirá en los inicios a la vacuna con la vacuna. Y tanto al amor por los meses que están en los clínicos, él voló por mí para finalizar la protección. ¿Qué es lo que se llama? la atención se llama la atención ¿qué significa la atención de la cabeza? la atención de la muerte la atención de la muerte la atención de la muerte recuerden que dice Cristo dijo que no puedes entrar a la muerte en laổ es que no la persona pero quiero estar resolviendo es que no nos permite sino que no permite ¿qué es esto? pero antes tu conoces la necesidad pero no hay que ver pero acá en el mundo hay que ver todos los nuevos instrumentos y entonces es principalmente lo que hemos vivido hoy día en el mundo de la historia los instrumentos estamos preparados en Dios pero también lo que pasó es que tenemos un gran privilegio que tiene que ver en el mundo que tiene que ver en el mundo siempre y siempre siempre tengo un lado malo que es una naturaleza que tiene que ver en el mundo y es muy importante que le entendió por el mundo lo que no tiene que ver en el mundo porque esta naturaleza es una naturaleza con la naturaleza y con la naturaleza que tiene que ver en el mundo donde la gente tiene que ver en el mundo donde la gente tiene que ver en el mundo y eso es muy bonito que hace el espíritu y vivir que es una historia de la realidad pero todo el mundo tenemos locarnos pero no tenemos locarnos pues no hay mucho Y entonces, el problema de los cristianos es el problema de la solución, que es el problema de la solución. Y entonces, antes de conocer a Cristo, somos muertos. Y entonces, vamos a la primera de la secundaria 526. Lo que sabemos como personas, sabemos que la humanidad fue que Dios, nuestro Padre, nuestro Hijo, nuestro Espíritu Santo, no sólo me hacéis, sólo me hacéis. Pero nosotros somos como la humanidad, un interior, un interior. Y entonces, en el libro de Jesucristo 523, Entonces, mi Espíritu es lo que realmente nos dio. El Hijo, no se nos dio. El Hijo, no es lo que nos dio. Pero al revés de la sociedad. Pero si nos dio un orden, los niños. ¿Qué es el nacimiento? Bueno, pero todavía es que la nacimiento está en el otro. Entonces, están aquí, en la parte de la gente, en la parte de la gente, pero tenemos que ser un lucha, pero es un trato, es un trato, es un trato. Y con cierto sufrimiento, ¿qué es el nacimiento? Es un mundo, es muy lógico. ¿Qué es el nacimiento? ¿El nacimiento pasa por toda la vida? ¿Y crees que son los problemas? ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento pasa en cuanto a Dios. En el caso de Dios, para el inglés. Entonces Dios, claro, hay... ¿Qué es el nacimiento de Dios? Pero el nacimiento de Dios pasa. Es lo mismo, es lo mismo, Dios hizo esta palabra por el Dios. porque Dios hizo que Cristo en mi corazón orientado, en este instante, tiene que ser un mundo. No es un proceso que son un vida. En este momento, ya, Dios perdonó a los otros pecados, bajados del Centro Futuro, con el Dios y de Dios, en su distinción, En este instante, Y no solo la vida. Es un nacimiento. Si Cristo podía decir que solo la vida, Él va a decir todo la vida, ¿no? No es un nacimiento. Es un nacimiento. Entonces, necesitamos una oportunidad. Nosotros, ¿qué pasó en este momento? Seguramente, en el Espíritu Vivo, otro día. Seguramente, en el Espíritu Vivo, otro día. Tengo nueva, la fabulosa, buena, que hoy se formará a todos los días en una reducción. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Pero sí, en este caso, en todos los niños que tienen, en todas las primeras de ciencias son 19. Primera de ciencias son 19. Este es algo que dice que Dios vive adentro de mi vida. Hay un soporte de Cristo para que no se ha olvidado de que van a responder. Primera de ciencias es 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el centro del Espíritu Santo. Entonces, Él vive adentro de los sentidos. Dios. El cual está en vosotros. El cual está en él. Que Dios. Usted no es vuestro. Y entonces, Él vive adentro de mí. Por aspecto de Cristo, es un pastor. Pues, cuando se abonó, pascual, el centro del Espíritu Santo. También el trigo nuevo, naturaleza. También Él vive adentro de mí. Él entró en mí. Y vamos a... Segundo de Crecios 517. Estos son los versículos de la obra naturaleza. Segundo de Crecios 517. Dice. Dice. De modo sencillo. No está en Cristo. Nueva. De naturaleza. Las cosas viejas pasaron. Y. De aquí todos. Son hechas. Nuevas. No. No. Si es que nos paso con encontrarse en Cristo Cristo a este instante. Muy pronto. El tudo, el Widodo que existió a este Oriente. Sera rápido. A ese instante. O pozstra de un instante. Queismos prop impactos. Preparación, de instantes. Invegenenientos. Vamos a... Otra cadena del próximo uno. Des minutos. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no.